Hola a todos chicos, bienvenidos de nuevo y vamos para el canal. El día de hoy les traigo una review umbo, espero en un momento. Este review y este unboxing ha sido traído al canal gracias a Guardabarranco Collections que tiene cuenta de Instagram donde sube contenido de Ben 10, imágenes de figuras, prototipos, etc, etc, bastante ingenioso. Tienen en venta modelos de nuevas alienígenas que nunca salieron de Omniverse y unos Funko Pop. Y escucha por ahí algo de clutch, vale. Su link está aquí abajo en la descripción para que vayan a visitarlo, a seguirlo y apoyarlo porque este video, como dije, es traído gracias a él. Él nos facilitó, o sea, me facilitó y nos facilitó, por decirlo así, para mostrar el canal, un review, o mejor dicho, un unboxing, un unboxing review de la figura Omniplasm de Spider Monkey, de Mono Araña de Omniverse. Esta figura él la tuvo guardada, o mejor dicho, puede estar en su pared algo así como 7 años, si no me equivoco. Es bastante tiempo, entonces ustedes pueden imaginar que está el sol, está el polvo, etc, etc. Aquí él nos muestra una comparativa entre el Spider Monkey de Galactic Monsters y el Omniplasm, que bueno, son figuras distintas. La figura específica de Mono Araña de Omniverse tiene bastantes versiones distintas que ustedes las pueden ver en su perfil de Instagram porque él mostró y subió una imagen donde las comparaba. Por la parte de la acera podemos ver los alienígenas y podemos ver que esta es parte de la línea del Omnitrix Shuffle. El Omnitrix Shuffle es ese que se le coloca la figurita y todos felices. El Omnitrix, lastimosamente, creo que nunca lo tendré. Uf, yo feliz si lo pudiese tener, pero es imposible a día de hoy. O al menos eso creo, a un costo decente. Uf, carísimo. Aquí él nos explica que luego de haberlo sacado, lo limpió un poquito, bueno, en realidad le dio un baño, por decirlo así. Lo enjuagó y lo limpió porque al estar guardado tanto tiempo y estar acumulado, este tenía una especie de capita protectora. Se podría decir protectora aunque en realidad era suciedad. Entonces es la lava y aquí nos corrobora que luego de una limpieza el mono araña quedó intacto, quedó en muy buen estado. Y creo que no es tan obvio decir que esto es voz off, voz en off. O sea, yo estoy poniendo la voz mientras veo el video. Por eso alguna que otra cosa no va a tener tanto sentido. A continuación viene el plato fuerte de esta review. Que bueno, como tal es la review porque ya hicimos el unboxing de la figura. Donde vamos a ver sus partes. En primer lugar la figurita para el Omnitri Shuffle que mencioné anteriormente. Y la cola de mono araña. Al ser Omniplasm esta figura es transparente. Es traslúcida. En realidad es traslúcida porque transparente no se vería. Creo. Es traslúcida. Tiene un tono muy lindo. Bastante lindo la verdad. Esta es una figura que yo nunca pude alcanzar a tener. Y creo que no voy a poder tener porque nunca la he visto aquí en venta. Y si es que llegaron a venir o llegaron a traerlas. Unas unidades muy reducidas. Por ende. Es muy difícil de conseguir. Pueden conseguirla en reventa. Desconozco si Guardabarranco tiene stock. Pero por lo que tengo entendido es una figura bastante escasa. Sobre todo a día de hoy. Ya que han pasado 7 años desde el estreno y desde la salida de esta figura. Podemos ver como siempre que posee sus patitas. Tiene una corrida de 3. O sea tiene 6 patas en total. Que bueno por algo es mono araña. Tiene su cola que la cola es colocable. Se podría decir porque esta cola tú la enyocas en la espalda. O sea en las pompis. Algo muy curioso de esta figura es que. Si no me equivoco todas las Omniplasm también hicieron esto. Y para los que son antiguos en el canal. Saben que mi primer video fue una resubida de unboxing de figuras Omniplasm. De Shock Squatch, Feedback y Vlogs. Los Omniplasm son las últimas figuras que salieron si no me equivoco. Que fueron como una reedición transparente. Que bueno eso es lo que significa Omniplasm. Entonces es bastante curioso. Tiene articulaciones en sus patas principales. En el cuello obviamente. Y en realidad tiene articulaciones en todas sus patas. Simplemente que no tienen un par de codos y un par de sus rodillas. Por ende simplemente quedaría con la articulación del codo de los brazos principales. La articulación de la cabeza. Y las articulaciones principales de todo lo que vendría siendo los brazos y las patas. La figura tiene un muy buen tamaño. Yo considero que para hacer Omniverse. Que bueno en Omniverse disminuyeron bastante el tamaño de las figuras. Y esto no sé si fue por tema de ahorrarse material. Ahorrarse pintura o qué. Pero lo disminuyeron bastante. Lo que sí y no lo voy a negar. Es que aunque sean pequeñas están bien detalladas. Si se fijan en la parte trasera. Tiene pintado. Los detalles de su arnés. De su arnés que tiene el Omnitrix. Me gustaría que en este momento en el que están acá. Vienen mis redes sociales que están en la descripción. Como ya dije la de guardabarranco también. Y que me digan en los comentarios qué opinan sobre esta figura de mono araña. Que como dije hace poquito. Es una figura muy escasa. Escasa perdón por la pronunciación. Y difícil de conseguir. Aquí nos trata de mostrar un poco la comparativa que hay entre un mono araña Galactic Monster y el Omniplasm. Que como dije. Lo vuelvo a repetir. Lo pueden ver en la descripción. En su cuenta de Instagram. La verdad es la figura muy buena. Yo la compraría. Y considero que es una de las mejores de Omniverse. Sobre todo la línea Omniplasm. Yo considero que las Omniplasm son innecesarias. Pero aunque sean innecesarias. Nos dotaron de una perspectiva distinta de lo que vendrían siendo las figuras. Que en este caso son figuras transparentes. A mí me hubiese gustado que hubiesen sacado más aliens que no tuvieron figura. Pero prefirieron priorizar el Omniplasm. Antes que priorizar lo que vendría siendo nuevos aliens. Como podría haber sido Atomix. O las que al final no salieron. Como Bendy Ska. XLR8. O el Caballero Eterno Ninja. Creo que era así. O Bill Gax. Pero bueno. La verdad es que yo estaría muy... O sea. Me encantaría bastante. Si algún día puedo traerles alguna review de estas figuras con mis manos. Yo con el tacto. Y poder compararlas con otras. Como ya lo he hecho anteriormente. En la lista de reproducción de Reviews Bandai. Donde esta también va a estar. Porque la verdad. Sin duda alguna. Son muy buenas figuras. Aunque yo prefiera más Playmates. Playmates igual decaen un poco en lo que vendría siendo la pintura. En cambio Bandai. Siempre tuvo un estándar de pintura. Independiente a la larga del tiempo. Se deshacare. Bandai. Era más detallista. Quizás Playmates tiene más articulaciones. Y tamaño. Pero aún así. Bandai sigue siendo muchísimo más detallista. Que lo que es Playmates. Sobre todo ahora que las figuras están. Decayendo bastante. Si quieren ver mis reviews de Playmates. De las figuras del reboot. El link. Estará en una esquinita aquí arriba. Para que ustedes puedan. Entrar a la lista de reproducción. Y ver las treinta y tantas. Reviews que hay. Que creo que soy el único canal que tiene todas las reviews. Y al día. Lastima solamente me falta Hex. Steam Smite. Y ánimo. Pero tarde o temprano lo conseguiremos. Así que paciencia señores. Y bueno. Eso sería. Todo lo que podemos ver de la figura. En cuanto a la caja. Yo la encuentro muy linda. Es la misma de siempre. Y nada. No olviden dejar su like. Suscribirse para más contenido de Ben 10. Y nos vemos en un próximo video. Ya lo dije. El enlace de guardabarranco estará aquí abajo en la descripción. Y como también pregunté. Díganme en los comentarios. Qué opinan sobre esta grandiosa figura. Un saludo. Y nos vemos la próxima vez con un nuevo video. Adiós. Adiós.